Vamos a ver mientras tanto que hacen quienes han usurpado la voluntad popular y recordamos siempre para tener debidamente informada nuestra audiencia que cuando señalamos cosas tan gruesas como que se trata de usurpadores los que están bajo el mando de Delsi Rodríguez es que nos ceñimos a lo establecido en el 347 constitucional que entre otras cosas es clarísimo al decir que sólo el pueblo tiene el poder de iniciar un proceso constituyente no obstante el presidente, la asamblea nacional o un grupo de electores podrían tener la iniciativa pero sólo el pueblo tiene el poder y en consecuencia tendría que haber sido consultado en referéndum consultivo se tragaron la voz y murieron al nacer por lo menos en cuanto a legitimidad se refiere Delsi Rodríguez, según un despacho de Diario Panorama en su página, perdón, en su canal de YouTube dice que la próxima semana iniciarán la redacción de la nueva constitución Ave María Quiero también aprovechar para anunciar al país La Asamblea Nacional Constituyente es el centro del gran debate político nacional hoy en Venezuela La Asamblea Nacional Constituyente es el centro del diálogo nacional en Venezuela está aquí en esta soberanísima asamblea constituyente expresada la convivencia pacífica de los venezolanos y de las venezolanas Así que yo quiero informar al país que a partir de la semana que viene nosotros los constituyentes, hombres y mujeres de bien virtuoso estaremos redactando los capítulos de la nueva constitución para los objetivos programáticos a los cuales fuimos convocados como la paz El perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones sociales ampliar el sistema de justicia, constitucionalización de las nuevas formas de democracia participativa la defensa de la soberanía económica, política, financiera la defensa de la independencia nacional la identificación de una nueva forma de ejercicio espiritual de la identidad del venezolano Un capítulo muy importante para nuestra nueva constitución será la garantía de futuro para la juventud y también para las mujeres Son dos grandes nuevos capítulos que tendrá nuestra nueva constitución Perro, ¿cómo es la cosa? Una nueva forma de ejercicio espiritual de la condición de ser el venezolano Explícame eso Pedro, me perdí ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Una nueva forma de ejercicio espiritual? O sea, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, y además, el bienestar de ahora en adelante de cómo vamos a tener el bienestar de ahora en adelante en la constitución todos los venezolanos, ¿y cómo es eso? Es decir, tienen 18 años, tuvieron 18 años en la constitución y aquí no hubo bienestar ¿Qué hicieron entonces? Aquí no hubo nada, una nueva condición y una nueva economía y una nueva todo ¿Qué hicieron estos 18 años estos inútiles? Tenían una constitución, la más bella, la más grande, la más hermosa, la mejor del mundo la super constitución y se pasaron 18 años para ahora decirnos que ahora sí nos van a dar bienestar que ahora sí van a arreglar la economía, que ahora sí va a haber un nuevo hombre, una nueva mujer que ahora sí, ¿qué es esto? Pero Pedro, como por los hechos les conoceréis vamos a ver cómo es el tema del nuevo ejercicio espiritual, el del desarrollo de la condición humana del venezolano ¡Qué gran habladora de pistoladas la pipa, por no decir de pajada! Pero vamos a ver cómo tratan ellos... Wilmer Azuaje, en las catacumbas allá, metido, torturado, injustamente detenido y arbitrariamente detenido arrollado en sus prerrogativas como diputado de la Asamblea Nacional nos deja saber su historia. ¡Adelante! ...tratos, que he tenido cortaduras, fuertes, que aquí me tienen, en mi licorio, sin tener respuesta organismos internacionales, OEA, ONU, yo soy diputado por el Estado de Bahía solamente pido que por favor, me den mi libertad nunca soy imputado, nunca he estado de un tribunal un científico ya secuestrado y la ley establece que en 48 horas es que uno debe ser presentado y tienen esposados el esposado camina sin poder moverme los viejos para los pobres ¡Selene!